¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más que una canción, es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte Y ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir, lo vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, amado Señor No vengo a pedir, lo vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias, amado Señor Hoy te vengo a decir A ti, a ti, a ti Hoy te vengo a ver A ti, a ti Aleluya Están los hermanos juntos en armonía Bendición y vida eterna Y aunque no estemos juntos en armonía Y aunque no estemos juntos físicamente Estamos juntos espiritualmente Porque somos un cuerpo espiritual Habemos poco en este salón Pero tu iglesia está conformada Por los hombres y mujeres que te han creído Y en el nombre de Jesús Bendigo Padre a cada familia A cada persona A cada anciano, hombre, mujer o niño Que te crea Que te entienda Y que diga Tú eres mi Señor y Salvador A Él va Señor La palabra de bendición En este instante Recibiendo fuerzas Aquellos que se sienten débiles Recibiendo consuelo Aquellos que están afligidos Recibiendo nuevamente La fortaleza espiritual Aquellos que están cansados En el nombre de Jesús Recibiendo arrepentimiento Restauración integral A aquel Señor Que está lejano Padre yo te doy gracias De manera muy especial hoy Por los médicos Las enfermeras Y los trabajadores de Blanco Porque hoy Señor Queremos honrarle a ellos Su trabajo Su esfuerzo Su dedicación Con la presencia De profesionales De Blanco En nuestro templo hoy Para darte gracias Por sus vidas Sus familias Que también hacen Un gran sacrificio Aquellos que tienen que ir Todos los días A un hospital Que están cuidando A los enfermos Por esta pandemia U otro tipo de enfermedad Pero en lugares riesgosos Les bendecimos En el nombre de Jesús Y la gracia La misericordia El favor Y el poder de Dios Sea sobre cada uno De ustedes En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Muy buenos días Buenas tardes Depende de que hora Nos escuches Hoy En la iglesia Más que vencedores Tenemos nuevamente Un mensaje Presentes Algunos profesionales De Blanco No todos Algunos no pudieron venir Estar acá Son de la iglesia Más que vencedores Y otros que han venido Porque han sido invitados Y bueno Como hacemos Y acostumbramos Siempre hasta antes De esta pandemia Saludarnos Y bendecirnos Y abrazarnos Uno a otros Lógicamente Los que han venido Con su pareja Lo pueden hacer En este momento Y si vos estás En tu casa También Ahora es momento De darle un beso A tu esposa A tu marido A tu hijo A tu mamá Al que esté Cerca tuyo Porque somos Mismo núcleo Nos vemos siempre Así que podemos Un beso A los que estamos En las casas Que Dios les bendiga Por favor Tomen sus asientos Tomen sus asientos Gracias por estar acá Gracias por acompañarnos Vamos caminando Un día a la vez Con todas Estas circunstancias Que estamos viviendo En nuestro país Y en el mundo entero Hasta aquí El Señor Nos ha ayudado Podemos decir Todos los días Porque antes Como parecía Que teníamos el control De todo Teníamos planes Yo a viajar Enero Diciembre Mi trabajo Mis planes Mi estudio Mi posgrado Mi trabajo Mi emprendimiento Pero hoy todo eso Quedó En una incertidumbre total Y como que Por fin estamos Entendiendo La palabra Evenecer Que significa Hasta aquí El Señor Nos ha ayudado Con las palabras Del Señor Jesús dijo Preocúpense Por cada día Porque cada día Traerá su propio afán Así que hoy Les damos gracias A Dios por ello Como que caminaba Un poquito Más en dependencia Que más que menos Se siente muy frustrado Por la incertidumbre De que cuando Esto se va a acabar No lo sabemos Hoy me enviaron No hoy Esta semana Un chiste Muy poco agradable A mi criterio Un tapabocas Con arbolito De navidad Me puso Emilia No quiero Aguarte El día Pero me envió La foto Y como diciéndome Esto va a continuar No sé Está en las manos De Dios Que continúe o no A nosotros Nos toca ser fiel A nosotros Nos toca creer Esperar Y caminar en fe Que estamos haciendo Yo también empecé Un grupo de Zoom Para membresía Son 160 158 personas Que quieren ser Miembros de esta Casa espiritual Muchos de ellos No creyentes Que han sido ganados En este tiempo Agradecemos a Dios Por la iglesia Sigue creciendo Y sigue trabajando Y también Lógicamente Con todas las crisis Que vivimos Siempre estamos Ayudando a las personas Que necesitan Viudas Enfermos Gente con necesidad Económica Y para aquellos Que quieren apoyar Económicamente Tanto La ayuda Social Que damos Como también Para la iglesia Para esta iglesia Para seguir pagando Sueldos Para seguir Pagando impuesto Agua Luz Teléfono Y todo lo que implica Llevar adelante Una obra como esta Pueden enviar Un mensaje Al 0186 102675 0186 102675 O escriba Un email A donacion Arroba Mqv Punto Rg Punto P I Donacion Arroba Mqv Punto Rg Punto P I O se acerca Directamente A la iglesia Más que vencedores Rodó Esquina Don Toro Del Chaco Frente a la Olimpia Centro Una cuadra Y ahí en horario Oficina Ocho y media A seis de la tarde Cinco y media De la tarde Hay una secretaria Que te va a atender Para recibir Tu ofrenda Tus diezmos Tus aportes Bueno Con este pedido De 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 Sostenimiento Y de provisión De parte de la iglesia A sus fieles Quisiera voy a arrancar Con el mensaje De hoy Nuevamente Bienvenido Doctores Y no médicos También que están acá Porque algunos No son profesionales Pero son hermanos En la fe Y Le doy gracias a Dios Por sus vidas Les extraño Sinceramente Les extraño Hace unos días Tuve una experiencia Un poco desagradable Porque una persona Me saludó Y yo le miré Así está sin tapabocas Y ahí Me acordé Que una hermana Que hace seis meses Que hace seis meses No le veo más Con su hija Y hoy mismo Le estoy viendo Algunas veces Cuánto tiempo Mucho tiempo Aunque nos comunicamos Por las redes sociales Antes Un domingo Con cuatro cultos Por lo menos Le pasabas la mano Le veías Y no todos Tienen tu número De teléfono Tampoco no con todos Podemos chatear Todos los días Pero por lo menos Ya era un contacto Que teníamos Entre las ovejas Y los pastores Pero en fin Estamos haciendo lo posible Y estamos caminando en fe Hoy quiero Dar un mensaje Que lo aprendí Y lo estudié Lo enriquecí también Con lo que el Señor Me habló Pero un mensaje Que tiene mucho que ver Como siempre Con los tiempos Que estamos viviendo Y le titulé En busca de la felicidad Ahí mi hijo Ya me dijo Papá Vas a predicar Sobre esa película Cuando hay una película Se llama En busca de la felicidad Muy interesante Muy linda Poder verla en familia De un hombre La historia real De un hombre Que de la absoluta Pobreza Se volvió Un hombre rico A través de los negocios Y la película Se llama En busca de la felicidad Porque justamente Estaba buscando Una felicidad Una plenitud Un hombre Que llevó a dormir Inclusive en un baño Público Con su pequeño hijo Una historia Muy muy fuerte Pero lógicamente No me inspiro En esa película Porque Esa película Habla exactamente Todo lo contrario Que voy a hablar Porque ahí nos habla De que la felicidad Está en la plenitud Profesional Económica De salud Y todo lo que el mundo Nos puede ofrecer Pero sin embargo Jesús vino a hablar De otro tipo De felicidad Entonces Jesús vino a explicarnos Qué es la felicidad Jesús nos dijo Claramente Qué es la felicidad Y Jesús Quiere Que nosotros Vivamos felices Quiere Bueno ¿De dónde quito El fundamento Del mensaje Hoy en busca De la felicidad? Justamente Del evangelio De Mateo Capítulo 5 1 al 12 El famoso Sermón del monte Muy conocido Por todos Pero yo ya He predicado Varias veces Sobre este sermón Pero hoy Le vamos a dar Otra lista Otra perspectiva Sobre este tremendo Sermón Proclamado Por Jesús Van a aprender Muchas cosas Profundas Revelaciones Que el que cree Lo va a consolidar Para vivir una vida Más plena En medio De tantas circunstancias Difíciles Entonces Mateo Capítulo 5 Versículo 1 Al 12 Dice Viendo la multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Y abriendo su boca Le enseñaba Diciendo Bienaventurados Los pobres de espíritu Porque ellos Del reino En los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán misericordia Bienaventurados Los de limpio Corazón Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque de ellos Ellos serán Llamados hijos De Dios Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino En los cielos Bienaventurados Sois Cuando por mi Causa os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozados y alegraos Porque grande Vuestro galadón En los cielos Porque así Persiguieron A los profetas Que fueron Antes de vosotros Bueno Bienaventurados Bienaventurados Nueve veces Nueve Bienaventuranzas Nueve Tipos de Bienaventuranzas Y bienaventurado Es sencillamente La palabra feliz O felices Del griego Y hay nueve De ellas Y el fin De todo Lo que Jesús Nos dice acá Es que sencillamente Nos gocemos Y alegremos En todo Primer principio Cristo El Señor Nuestro Dios Quiere que nos gocemos Y nos alegremos En todo Si alguien tiene La costumbre De anotar Algunas partes Importantes Del mensaje Este es uno Por supuesto Que al leer Esta bienaventuranza Hay que ser sinceros Lo que vemos Es que la felicidad Que Jesús nos propone No tiene nada Que ver con la felicidad Como nosotros La concebimos Los seres humanos Es todo lo contrario Pero Podemos ver Si somos un poco Más profundo Que la felicidad Que Jesús nos propone Es una felicidad Interna Que no está condicionada Por el contexto Porque Si vamos al caso Acá no hay nada Humanamente Para ponerse feliz Según las circunstancias Bienaventurado El puro espíritu El que llora El que sufre injusticia El que El que Es perseguido El que es difamado Nadie en su naturaleza humana Es feliz por estas circunstancias Nadie dice Estoy contento Me persiguen Estoy contento Me difama Estoy contento Estoy en la pobreza Estoy contento Lloro todo el día Es una paradoja Que nuestra mente No la recibe Sin embargo Para entender El espíritu De la palabra Que Jesús nos vino a hablar Tenemos que entender El primer lugar Y el primer principio Es este Jesús quiere Que seamos felices Más allá De nuestras circunstancias ¿Me explico? Ahora ¿Qué tipo de vida Es la que realmente Nos hace felices? Es una pregunta Que te hago a vos Que estás acá Y que le hago a la gente Que está allá En sus hogares ¿Qué tipo de vida Es la que a vos Te hace feliz? ¿En qué consiste La verdadera felicidad? Y estas son algunas De las preguntas Que vamos a responder Vamos a mirar El contexto De este sermón Mateo 5, 6, 7 El sermón completo Pero solamente Este pasaje La bien de una aventuranza En tres contextos Es muy sencillo Es muy didáctico Pero muy práctico Lo que voy a enseñar hoy Vamos a mirar En qué contexto Jesús dice esto En qué contexto Teológico O profético O religioso O bíblico Como quieras llamarlo En qué contexto Político ¿Verdad? Y en qué contexto Religioso En cuanto al pueblo israelí Entonces Tres contextos Que vamos a analizar Para entender Esta bienaventuranza El contexto Profético O bíblico El contexto Político Y el contexto Religioso Vamos a ir En primer lugar Al contexto Teológico El Antiguo Testamento Termina en el libro De Malaquías Capítulo 4 Versículo 6 El último versículo De la Biblia Del Antiguo Testamento Y dice Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición ¿Cuál es la última palabra Con el cual se cierra El libro Perdón El Antiguo Testamento Maldición Con esa palabra Con esa palabra Cierra Inclusive El libro De Génesis Que es el primer libro Bienaventurado 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 Algo ha cambiado Que estaban Plantea La palabra ¿Cómo yo podría Don de Dios? Don de Dios No importa No importa Confrontarles Si vos Un reinado Tenía dominio Tenía dominio Pero cayó La tierra Pero el Nuevo Testamento Presenta un nuevo rey Es por eso que el libro De Mateo Que estamos leyendo ahora Donde está el Sermón del Monte Empieza con la genealogía De un rey Fíjense en su Biblia Es una genealogía De un rey Mateo presenta Un nuevo rey El primer El primer adán Cayó El segundo adán Que es mayor Que el primero Cristo Fue un rey Que no cayó El primer adán O el primer rey Cayó Y dejó Una maldición El segundo rey Permanece Y deja Una bendición Cristo El primer adán Fue probado En perfección En el lugar Más pleno Del mundo Del universo En el paraíso Y cayó El segundo adán Y el segundo rey Fue probado En debilidad En un árido desierto Y venció Es un paralelismo total El primer adán Fracasó En su plenitud El segundo adán Fue probado En un mundo caído En medio De la soledad Y venció El primer adán Robó ¿Qué robó adán? Robó Del árbol Del bien Y del mal Él le dijo No comerás Le dijo El señor Es mío Y él se fue Usurpó Y comió Entonces el primer adán El primer rey Cayó Por un robo Robó El segundo rey Y el verdadero rey Es Cristo Agarró Agarró Un ladrón Y lo salvó En la cruz Del calvario Y le dijo Hoy estarás Conmigo En el paraíso Adán Nos quitó A toditos Del paraíso Porque robó Jesús metió A todos En el paraíso Empezando Por un ladrón A quien le dijo Hoy estarás Conmigo En el paraíso La sección De la biblia Que arranca Contando la historia El primer adán Termina con maldición Y la segunda sección De la biblia En el nuevo testamento Que empieza Con la genealogía De un nuevo rey Así como Génesis 3 Empieza con un rey Llamado adán Y su perdón Génesis capítulo 2 Empieza con un rey Llamado adán Así también Mateo empieza Con otro rey Llamado Jesús Y así como Aquel primer rey Cayó Y la biblia Terminó El antiguo testamento De una palabra Maldición Así también Este segundo rey Que Mateo Representa como un rey Termina la biblia En Apocalipsis 22 22-21 Diciendo La gracia Del Señor Jesucristo Sea con vosotros Amén Por un lado Maldición Por otro lado Gracia El antiguo testamento Nos da la ley ¿Para qué? Para producir convicción De pecado Para condenarnos Porque si no hay ley No hay condenación ¿Qué significa esto? Si por ejemplo Hay una ley Que por ejemplo Hoy por decirte Hoy Hoy no es Un delito Voy a poner un ejemplo Muy tonto Pero van a entender Hoy no es un delito Por ejemplo Caminar de la mano Con tu esposa Por la calle Pero si mañana Sala una ley Totalmente loca Y arbitraria De que es un delito Cuando vos Le tomes la mano A tu esposa En la calle Vas a estar cometiendo Un delito Significa que la ley Hizo que ese algo Sea un delito Entonces Siempre hubo pecado Pero la ley Lo que hizo Es señalar Nuestro pecado Y condenarnos Porque ahora Ya no teníamos excusa La ley decía No matarás Y yo mato La ley dice No mentirás Y yo miento La ley dice No codiciarás Y yo codicio Entonces la ley Del antiguo testamento Nos condena Trae miseria El nuevo testamento Trae gracia Y nos compara Con una bendición El nuevo testamento Arranca mostrándonos El nuevo rey Y sus promesas Que arranca Con bienaventuranzas Y puede revertir La maldición Del primer rey Adán Romano 5 2 al 15 Miren lo que dice Romano 5 2 al 15 Dice el Señor Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto todos Pecaron Está hablando Adán Pues antes De la ley Había pecado En el mundo Pero no Donde no hay ley No se inculpa Pecado Es lo que acabo De explicar No obstante Reinó la muerte Desde Adán Hasta Moisés Aún en los que No pecaron A la manera De la transgresión De Adán El cual Es figura Del que había De venir De Cristo Adán es una figura Pero el don El regalo No fue como La transgresión El error de Adán Porque si por la transgresión De aquel de Adán Uno Murieron los muchos Todos nosotros morimos Abundaron mucho más Para los muchos La gracia Y el don de Dios Por la gracia De un hombre Jesucristo Él decía Dios dice Si por uno Todos mueren Porque Adán Pecó Y aunque yo No esté en el Edén Muero Por uno Que se sacrificó Y resucitó Cristo Aunque yo No estuve En esa cruz Me hago Propietario De esa gracia De esa salvación Así como Vos y yo Somos pecadores Y moriremos Por culpa de Adán Así también Vos y yo Aunque no hayamos Estado en la cruz Somos salvos Por la fe en él Porque su gracia Nos alcanza Así como la maldición De Adán No alcanzó También no alcanza La gracia Del Señor Y dice Y con el don No sucede Como en el caso De aquel uno Que pecó Porque ciertamente El juicio Vino a causa De un solo pecado Para condenación El árbol del fruto Que él comió Pero el don El regalo De la gracia Vino a causa De muchas transgresiones Para justificación Ese es otro punto Teológico Que no viene al caso Pero lo que quiero Explicarte Es que así como Adán Al fallar Su maldición No alcanzó a todo Jesús al obedecer Y tener victoria Su bendición Tiene que alcanzar Te voy a mí también Mateo El primer libro Del Nuevo Testamento Mateo El primer libro Del Nuevo Testamento Empieza presentando La genealogía del Rey El nacimiento del Rey La adoración del Rey Por los Reyes Magos La proclamación Del Rey A través de Juan el Bautista Que preparó El camino del Señor La tentación De Cristo En el desierto Y entra En victoria Como un Rey En el sermón Del monte Donde él Literalmente Está dando La constitución Del creyente Como Rey La constitución Está por encima De todo Y él da Una constitución Mateo 5 6 7 Y dice Esta es Esto será su estilo De vida Estas serán Sus promesas Y empieza diciéndonos Nueve veces Felices 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 Macarios 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 Ustedes van a ser felices A pesar de la adversidad Que aún les tocará vivir Y la felicidad Que propone el Rey Jesús Está enfocado En quienes Miren En los pobres En los que lloran En los mansos En los que sufren injusticia En los misericordiosos De los de limpio corazón En los pacificadores Los perseguidos Y los difamados Esto Para la óptica humana No tiene nada De bienaventurado Ni tiene nada Que ver con la felicidad Ni con la virtud ¿Quién ve como una virtud Ser pacificador? ¿Quién ve como una virtud Ser manso? Acá el que El que no llora No mama El manso no corre ¿Quién ve como una virtud Ser difamado Y perseguido? ¿Quién puede ver eso? Nadie Esto es como Si Jesús se metió En el supermercado De la vida Y cambió todos los precios Dio vuelta Cambió todos los precios En el supermercado De la vida Lo que para el hombre Tiene mucho valor Para Dios No tiene nada de valor Para lo que Dios Tiene mucho valor El hombre no lo entiende Y lo rechaza Hay una contraposición total La felicidad ¿Qué es? A ver si nos ponemos de acuerdo Es tener La felicidad es poder La felicidad Es obtener Todo lo que yo quiero Es placer Es falta de preocupación Es abundancia Es la ausencia De problemas La felicidad Es ¿Quiénes son felices? Los ricos Felices son los nobles Felices son los famosos La gente linda Que fue agraciada Con un lindo rostro Un buen cuerpo Felices son los sanos Felices los que disfrutan Los placeres de la vida Pero aunque Podríamos encontrar Una lógica En todas estas cosas Lo cierto Que vemos la realidad Y la realidad Es que lo que tienen Todas estas cosas Aún así Parecen no llegar A la plenitud Vemos artistas Súper, súper lindos Que se meten En las drogas Gente súper famosa Que vive de matrimonio Y matrimonio Buscando algo Que no le llena Gente súper noble Como el príncipe Harry y su esposa Que demiten Del reinado Del más poderoso Del mundo De Inglaterra Para ir a vivir Casi anónimamente En Canadá Si fuese tan glorioso Vivir en ese mundo ¿Por qué tantos Salen de ahí? ¿Verdad? Yo creo que incluso Estas cosas Causan tanto vacío Como las que llena Vamos a suponer Que vos decís Yo quiero ser rico Perfecto Sos rico Tienes muchos placeres Sí Tienes dinero Tienes tu yate Tienes tu casa Pero oye Tienes que andar Como de la espalda Tienes que estar Vas a tener mucho enemigo Vas a tener mucha expresión Todo el mundo Te va a venir a pedir plata Y el que no le da Te va a hablar mal de vos Te van a traicionar Y vas a tener que vivir Grande encerrado No vas a poder caminar Normalmente Como Porque ni un rico Camina normalmente Por la calle No importa que vivas En los Estados Unidos No importa O en Europa Sí, cierto Hay un placer en tener Pero hay que admitir Que también esas cosas Añaden también Muchas Ansiedades Falencias Y problemas Ahora Voy a poner un equilibrio En esto después Porque quiero irme al punto El mensaje De las bienaventuranzas Derriba todo argumento Y lógica humana Por lo que dije El que llora El manso El que es perseguido Nada que ver Pero el rico El poderoso El noble El lindo El sano El popular El que tiene placer Claro Pero me dio Toda la vuelta No tiene sentido Entonces Séneca Por ejemplo Séneca El filósofo Decía que Solo un necio Escuchen lo que Dijo este hombre Solo un necio Puede pensar Que se llena Un vacío interior Con cosas externas Es cierto Es profundo Pero el ser humano Justamente hace eso Quiere llenar Su vacío interior Con cosas externas Algo así como Por ejemplo Escucha Estoy depre Me voy al shopping A comprar ropa Estoy triste Me voy a Cancún O como un matrimonio Que yo conocí Ministré Que se estaban A punto de divorciar Porque ella No soportaba Más que ese hombre Haya fundido Toda la plata Que tenían Y llenado de deuda Y de que Nunca le contó La verdad A la situación económica Y hoy ella Creyendo que tenía plata Están a pobreza Y que ya se acabó El amor Y que esto No va a continuar Me dice la mujer Y el hombre Rogándole perdón Y diciéndole Se acabó Para que después Unos días Me dice el hombre Pastor Gracias por la consejería Ya no necesitamos más Estoy súper bien Con mi esposa Ella me llamó Y me dijo Pastor te agradezco Estoy feliz Vamos a probar de vuelta En una familia Somos matrimonios Vamos para adelante Y dije ¿Qué produjo Tanto cambio? Y él me dijo Le regalé un auto Compré a cinco años Cuota Y vamos A Cancún De luna de miel Por segunda vez Esto es una historia Verídica El problema Era las deudas Y la falta De administración económica Pero el tipo Se fue y le compra Un auto A cinco años Va a ver cómo paga Vamos a Cancún Y la otra Se le activa La dopamina Él se pone feliz Van a ir a Cancún Y después van a venir A pagar el coche Y la cuota ¿Qué pasó En ese matrimonio? Peor A los seis meses Se acabó Entonces Séneca decía Solamente un necio Puede creer Que yo voy a ser Más feliz Si tengo más Escuchen lo que dicen Los hombres sabios Solo un necio Puede llegar a decir En un mundo consumista Solamente voy a ser feliz Si tengo más Es que el eslogan De este mundo Lo es ese El que muere Con más juguete Gana Ahora Jesús nos venía A decir Que el árbol De la felicidad No crece En una tierra Maldecida Y la tierra Está maldecida El rey Salomón Un ejemplo Lo cuente Yo prediqué Del rey Salomón Es tremendo Lo estudié El rey Salomón Lo estudié Mejor Incluso En Ecclesiastes Que en los libros De los reyes Fíjate Él tuvo ¿Qué cosa Lo que él tuvo? Todo lo que un hombre Podría ser Hombre o mujer Todo Mira Él tuvo Fue poderoso Fue inteligente Fue sabio Fue rico Fue famoso Fue admirado Fue aclamado Disfrutó de todos Los placeres carnales Sexo Buen vino Comidas La más exquisita Su vida Era el reflejo De todo aquello Que una persona Podría decir En este mundo Si yo tengo eso No tendré Motivo Para ser infeliz Sin embargo El libro Ecclesiastes Nos habla Del vacío Que él sufrió Y no importando Lo que él tenga Y lo que él haya hecho No había No había No había nada Que puede llenar Ese vacío Que solamente Tiene forma De Dios Y aunque la abundancia Y aunque la abundancia Material Es una bendición Por supuesto Que es una bendición La abundancia Material Si nuestro corazón Está anclado En ello Se vuelven Herramientas Para el orgullo La lujuria La vanidad La soberbia La codicia La avaricia Y el egoísmo Si tu corazón No está anclado En Dios Tus bendiciones materiales Lejos de ser Una bendición Se van a volver Herramientas Para potenciar Tu orgullo Tu vanidad Tu codicia Tu avaricia Tu lujuria Eso es así Es más Thomas Watson Un Un predicador Puritano Decía que Las riquezas Del mundo Pueden obtener Pueden detener Las riquezas Del mundo Miren la gráfica Que usa Thomas Watson Las riquezas Del mundo Pueden detener La infelicidad Tanto como Un papel Detiene la bala ¿Qué probabilidades Hay De que un papel Detenga una bala? Ni una Las riquezas Del mundo Tienen esa misma Fuerza Que un papel Ante las balas De la vida Pero puse otro ejemplo Que la felicidad Sindió en este mundo Son como aves Que están en tu jardín La mirás La admirás Te querés acercar A ella Y Vuela Y eso de hecho Dice En ese libro Probebio Se empoderan A la riqueza Y se irán ¿Ok? Así es Así es Necesitamos Al plano El largo Más sólido Si queremos Tener plenitud En este mundo Tan difícil Necesitamos Yo siempre Me pregunto eso Y muchas veces Las cosas externas Añaden al alma Más aflicción Que consuelo De hecho De hecho Ecclesiastes 5.3 Dice Las riquezas Son guardadas Para el mal De sus dueños No hay satisfacción En lo que el mundo Ofrece Cuando Jesús Nos habla De felicidad No nos ofrece Nada Que el mundo Nos ofrece Fíjense Sin embargo Hay un ejército De predicadores Que hoy Quieren anclar La felicidad De los hijos De Dios En las cosas Del mundo Tu auto Tu casa Tu riqueza Tu esto Exactamente Lo contrario De lo que Jesús Hizo Jesús dijo Las riquezas Materiales Son una bendición No hay duda Pero tu ancla Está En tu corazón En el interior Más allá De las circunstancias Pero que dicen Ahora mismo Algunos Predicadores De la prosperidad Que justamente Tu bendición Está en tener Riquezas Y en disfrutar Tus riquezas Arrebátalas Pídela a Dios Exígela Se enfocan En el dinero El éxito El reconocimiento Y eso exactamente Al revés De este sermón Hacia donde yo veo Repito No está mal tener Claro que queremos tener Todo queremos tener Es una bendición Tener El problema De todo está En tenerla sin Dios Sin el ancla De Dios Eso exactamente Es lo que produce Una pérdida En nuestra alma Ese es el contexto Teológico Ahora ¿Cuál fue el contexto Político Cultural? Miren que interesante Decir eso En aquella época Que Jesús Venga y decir Bienaventurados Los pobres espíritus Los perseguidos Los que lloran ¿Cómo era el mundo judío En ese tiempo? Estaban esperando El Mesías Esa gente Que los libre De la esclavitud De Roma De Roma Que no es De ninguna manera Algo que nadie En este país Pueda compararse Estamos hablando De los impuestos 70% Todo para Roma Estamos hablando Que un soldado romano Podría pasar De decirte Agarra mi bolsa Y lléveme un kilómetro O podía a lo mejor Tal vez Violar a tu hija Y vos no podías Decirle nada O tocarle a tu mujer Y matarte Y crucificarte ¿Qué gobierno Por lo menos Vamos a decir En América Latina Europa Occidente Hace eso? No hay Nos quejamos Los impuestos La corrupción Lo cual está muy bien Que nos quejemos La corrupción Pero los gobernantes Que hoy tenemos De ninguna manera Se comparan A lo que eran Los gobernantes romanos Cárceles Sin juicio Era una esclavitud Verdadera En ese contexto Ellos esperaban ¿Qué cosa? Y hasta hoy día Un Mesías Guerrero Político Un Mesías Que les dé Todo lo que ellos Anhelaban Riqueza Comida Libertad Poder Gobierno ¿Qué te ofrecen Los gobernantes Del mundo? Y entiendo Que te dicen Vamos a salir De la crisis económica Votamos a mí La seguridad Va a venir Si votan Nuestro equipo Está preparado Para quitar adelante Este país Somos los aptos Para eliminar Esta crisis ¿Quién quiere votar Por un gobernante Que diga Mire gente No les prometemos Nada Vamos a trabajar Vamos a forzarnos Pero les pedimos Que se sigan Ajustando Diez años Más los cinturones Les pedimos Que por favor Lleguen a su casa Más tarde A las ocho Y cierren Porque el tema De la seguridad No va a cambiar Ese no va a tener Ni un voto Ubiquémonos En un contexto Político Los judíos No eran distintos A nosotros Y peor aún Porque ellos Se sentían El pueblo superior El pueblo elegido De Dios Son juzgados Por un pueblo Lleno de ídolos ¿Dónde está tu Dios? Le decían Se burlaban Y ellos decían A la vez Señor cierto ¿Dónde vos estás? Jesús tenía Muchas cualidades Para hacer Lo que ellos Querían que él sea Un líder militar Político Y guerrero Pero Jesús No dio énfasis En lo que los hombres Pudieran hacer Sino lo que son Él dijo No se trata De lo que puedas lograr Se trata De lo que vos sos Porque hay hombres Que tienen muchas capacidades De lograr cosas Yo admiro a tantos hombres Que tienen un liderazgo Tan fuerte Una visión Una inteligencia Una capacidad Administran presiones Tremendas Van contra todo Logran su objetivo Hablo de político Empresario Deportista Gente que podemos admirar Están en la palestra Pero No importa Todo lo que vos logres Jesús decía Vladimir Putin Donald Trump Macron No sé A los gobernantes De la tierra Reina Isabel Todo bien Con lo que lograste Pero no se trata De eso Se trata De lo que vos sos No de lo que tenés No se trata De tener O no se trata De hacer Sino de ser Porque lo que son Determinará Lo que harán Y cuando Jesús Dijo Que su reino No era de este mundo Nos muestra Que él no estaba Enfocado En cambiar Políticamente Al mundo ¿Qué significa esto? Yo no estoy diciendo Un creyente No se meta en la política Si tiene la vocación Política Que lo haga Y haga la diferencia Y sea sal y luz Sal es refrenar La poderdumbre Y luz es iluminar Al mundo Pero que no crea Que su liderazgo Político Va a cambiar El corazón Del hombre Cumple una función Periférica Pero no De ninguna manera Va a cambiar El corazón Del hombre O va a cambiar Este mundo La revolución Es interior Decía Jesús Vengo a cambiar Los corazones Es notable Ver que las personas Más exaltadas Por Cristo Y de la Es de la más baja Según el criterio Del mundo Aquí Nadie dice Che loco Viste que Él va a rendir La esquina Brother Ese es lo más Así tenemos que ser Nadie dice Che Viste que Aquel pobre Albañil Que Que trabaja Forzadamente Bajo el sol Y vive Allá en las periferias En un barrio difícil Lleno de baldíos Que loco No A quien la admiramos Te voy a decir A quien la admiramos Al rico Al poderoso Al famoso Y esta sociedad Tan degradada Y admira Hasta a los narcos Y Pablo Escobar Si tal cosa Si que loco A quien Al promiscuo Este tiene Todas las mujeres Se comió A todas las mujeres Del mundo Este un loco Mira como anda Así es el mundo Pero Jesús Vino Y la admiró A quien A Juan el Bautista Y dijo Ningún hombre En este mundo Que haya nacido Una mujer Todos Fue mayor que este Y quien Era Juan el Bautista Un profeta Al desierto Que vestía Piel de camello Y comía Insectos No tenemos Mucho que admirar De un hombre Así Humanamente hablando Presentame A Juan el Bautista Así como Te describí Recién En Hollywood En la realeza Europea Entre los 500 Más ricos Del mundo Es más Atender el desafío Que te hago Presentate A vos En Hollywood Como un Paraguayito Latinoamericano Que gana Mil dólares Al mes Presentate A vos Entre los ingleses Andá Tratá De entrar En la En la Cremé Del mundo En En Holanda En los países Nórdicos A ver Vos Así te va a mirar No existe Y es más Si ellos Vienen a vivir Tu vida Un mes Se suicidan Si ellos Vienen a vivir En tu casa En tu barrio En tu país Ganando tu sueldo Aunque sea 10 mil dólares Al mes Se matan ¿Qué es lo que es El Andá Tratá De entrar En sus clubes Ganá 500 millones De dólares Y decir ¿Cuánto es Para entrar En el Club Windsor? Andá A ver Si Con tu Nacionalidad Color de piel Y cultura Te permiten Entrar Ni aunque Le dé Estos 500 millones De dólares Plata Lo que menos Necesitan Necesitan Estatus Tu linaje Tu abolengo Sangre azul Ese era el contexto Donde Jesús Dijo lo que dijo Ahora un disparate De lo que yo estoy Diciendo para el mundo Ahora Yo estoy explicando Un disparate Para el mundo En aquella época Peor A un pueblo Judío Pero miremos El último contexto Miremos Ahora el contexto Religioso Del sermón del monte Y aquí es donde Más yo creo Vamos a contar El poder De esta palabra Jesús estaba En medio De una sociedad Sumamente religiosa Cuatro grupos Todos dominaban El ambiente religioso Los fariseos Los saduceos Los esenios Y los celotes Esos están todos Figurados en la Biblia Los cuatro grupos ¿Quiénes eran estos? Los fariseos Era un grupo Que creía Que la felicidad Espiritual La plenitud Se encontraba En la tradición Y el legalismo De la ley Tal y cual Como lo practicaban Los antepasados Ellos estaban Enfocados Decían La felicidad El ritualismo La ley Y el pasado Y lo defendían Luego están Los saduceos Que creían En qué Ellos creían Que la felicidad Tenía Más que ver Con lo racional Ellos por ejemplo Creían en Dios Pero no creían En la vida Después de la muerte Creían en una religión Liberal Adaptada A los nuevos tiempos Acomodada A las nuevas realidades Muchos dirían Wow Es cierto pastor Eso es lo que el mundo Quiere hoy Claro Queremos una religión Elíptica Una religión Abierta Ser inclusivos Te dirían Hoy Los saduceos Serían aquellos Que van a ser Los cristianos Inclusivos Van a adaptar De todos Todos los caminos Nos llevan al cielo Luego estaban Los esenios Y los esenios Decían No, la felicidad Está en apartarse Del pecado Y del mundo Y ellos creían Que el apartarse Del pecado Y del mundo Tenía que ver Con un lugar geográfico Entonces Salían al desierto Y ahí vivían En comunidades Puritanas Por decirlo De alguna manera Como en un claustro Pero en el desierto Con sencillez Sus rituales Tenían sus hijos Estudiaban La religión Pero ellos decían La felicidad Están salir Los celotes No Los celotes Eran al revés La felicidad Están a entrar Los celotes Eran un grupo Religioso político Querían una teocracia Hay que eliminar El imperio romano Tenían una daga Y cuando venía Un romano Y tenía una oportunidad Le degollaban Entonces vemos Que los fariseos Decían La felicidad Está en el pasado Los saduceos Decían La felicidad Está en el presente Los esenios Decían La felicidad Está afuera Y los celotes Decían La felicidad Está adentro Y aunque ustedes Nos crean Las cuatro visiones Tienen un grado De verdad Por un lado Siempre es importante Guardar Lo bueno Del pasado Aferrarnos A los mandamientos De Dios De Dios Pero también Está bueno Que no nos Aferramos Tanto a tradiciones Que hoy Ya no sirven Para nada Y acomodarnos En los nuevos tiempos Sin pervertir La palabra También es cierto Que el Señor Nos pide Que salgamos Del mundo Por un lado No nos contaminemos El mundo Pero por otro lado Nos dice Entrar a Él Y ser la sal Y luz Del mundo Entonces Los fariseos Dicen Vamos hacia atrás Los ausseos Vamos hacia adelante Los escénicos Decían Salgamos Los salotes Entremos Y todo esto Tenían ciertas verdades Pero por un lado Tenemos que mirar Los antiguos caminos Anclarnos en el pasado Tenemos que adaptarnos Al presente Mirar el futuro Sin comprometer Nuestros principios Por un lado Estamos llamados A salir del mundo Por otro lado Estamos a entrar En Él Y ser sal y luz Pero a la vez Jesús les recriminó A ellos Y les dijo A los fariseos Que la religión No solo se trataba De rituales externos Hoy ¿Cuántos Hay Católicos Y evangélicos Que te dicen Yo soy católico Porque se va A la misa De vez en cuando Y no conoce Ni un versículo bíblico ¿Cuántos hay Que dicen Yo soy evangélico Y vivo una vida Absolutamente mundana Pero se suele ir A una iglesia Le decía entonces A los neofariseos Jesús le diría No crean Que van a encontrar Plenitud En un estilo De vida ritualista Puramente De apariencia Así que Si vos perteneces A ese grupo Olvídate Ya que vas a poder Ser pleno En Cristo Jesús Pero están También los liberales Los actuales Los liberales No me refiero Al partido liberal Aquellos que acomodan Todo la vida La vida Tiene que ser moderna Reinventan Todo Replantean Todo La teología Todo Acomodan El mundo El mundo consume La teología De la prosperidad El mundo Promijo La teología De la inclusión ¿Por qué? Porque ahí ya podemos Aceptar pareja El mismo sexo Ahí ya podemos Aceptar divorcio Y recasamiento Ahí ya podemos Aceptar un montón De parámetros El mundo pide placer Nosotros también Hacemos En Brasil Hubo una serie No una serie Perdón Una conferencia Que era Pornografía cristiana Eso ya Es el colmo ¿Pero en qué consistía? En que La pareja Era Eran casados Los actores No se veían Los genitales Se veía De espalda La mujer Parte así Erótico Vamos a decir Y Practicaban Sexo A la manera De Dios No había Perversiones Como nos muestra La pornografía Mundana Pero fíjate El nombre Esto es Verigo Pornografía cristiana Una ridiculez Pero están También los Veseños Salgamos Escuché De un predicador Que dijo Que en los Estados Unidos Había una 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 institución Una Donde se estudia La Biblia Seminario Que su slogan Era Estamos a 18 kilómetros Del pecado más cercano Porque están afuera De una ciudad Creen que Tenemos que apartarnos El mundo No te metan El mundo No te metan Nada No te metan Nada El mundo Como algunas Religiones Hoy lo hacen Pero están Pero están También aquellos Que quieren Adaptar La Biblia Al mundo Los celotes Actuales Y hay mucho Eso hoy en día Tenemos que llegar Al poder Para que este país Cambie Este país Va a ser cristiano Si llega un presidente Cristiano Y un ministro Cristiano Y un intendente Cristiano Tenemos que tomar Es el celotismo De hecho Aunque hay cristianos Bastante Dignos En la política Actual A quien yo Respeto mucho ¿Cuántos Aunque soya De excepción No acá En los Estados Unidos En otras naciones Y también En otro país No Jesús estaba Diciendo Y estaba abriendo Una puerta A una profecía Y nos decía Jeremías 31 33 Escribiré Mi ley En tu corazón El Salmo 24 4 Dice Estará en su presencia El de limpio corazón El de puro corazón El Salmo 119 11 En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti En Proverbios 4 23 Sobre todas cosas guardadas Guarda tu corazón Porque ella Mana la vida En Mateo 5 8 Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios En Colosenses 3 23 Todo lo que haga Y hacerlo de corazón Y la misma salvación Que dice en Romanos 10 10 Si creyeres de corazón Que Dios le levantó A los muertos A Jesús Nos alienta Como Hebreos 3 8 Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Mientras preparé Esta predica Y aprendí Escuché Yo me preguntaba Le dije a mi esposa Yo 49 años Cumplo en unos días más Soy pastor hace 20 Puedo Puedo decir Soy O sea No significa vivir En una Una nebulosa ¿Verdad? No Nos preocupamos Tenemos ansiedades Como cualquier ser humano Pero Yo realmente Tengo Anclado mi corazón En Cristo Y gente El Señor Me abrió Hacia una cortina Donde me mostró Aún Una profundidad A la cual Yo tengo que llegar Y aún no llegué Yo quiero que nos analicemos Jesús dijo A los fariseos A los saduceos A los diseños A los celotas A los religiosos A menos que tu justicia No sobrepase La justicia de Dios A menos que tu justicia No sobrepase La justicia ritualista Para la vista Al exterior No entrarás En el reino de los cielos No se trata De hacer o parecer Sino de ser Yo quisiera Que oremos ahora Y que reflexionemos Si realmente vivimos Esa plenitud Que Dios nos llamó a vivir Al salir de aquí Ustedes Y al apagar el televisor Los que están allá O su computadora Van a encontrarse Con la realidad Su marido A lo mejor Va a ser el mismo Argel de siempre O su esposa Van a seguir Con la misma situación Económica A lo mejor No se van a curar Si estaban enfermos Al empezar a ver la charla Al terminar Van a seguir enfermos Tu crisis de ansiedad A lo mejor Puede que pase No, no sé Pero No se va A ir todavía Esta plaga Por mucho tiempo Más lastimosamente Y no es falta de fe Es realismo Tu realidad No va a cambiar Pero yo no hablo de eso Tu corazón Puede cambiar Y tenés que llevar esto Tenés que llevar realmente Yo estoy En mi corazón Macarios Bienaventurados Es un don de Dios Pero si en tu corazón No está Cristo Esto no tiene sentido Yo quisiera orar Para guiarte Y terminamos Este tiempo Con un tiempo De alabanza Adoración Ya se están subiendo Los músicos Para poder cerrar Este tiempo De esa manera Padre Dile conmigo Yo te entrego Mi corazón Jesús Jesús te entrego Mi corazón Te pido perdón De mis pecados Y mi rebeldía Te pido perdón De mi autosuficiencia Y pido Padre Santo En el nombre de Jesús Que tú seas Mi Señor Y salvado Creo que tú Resucitaste Los muertos A Jesús Y creo Señor Dios Que tú eres Mi Señor Renuncia A Satanás Renuncia A lo efímero Renuncia A lo trivial Y recibo Tu Espíritu Santo Que me lleve A toda verdad En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén